¿Se puede aprender a ser feliz? Yo diría que se debe aprender y se debe ser feliz. Es casi filosófico decir cuándo realmente sos feliz. Científicamente está comprobado que se puede aprender a ser feliz. Después podríamos decir que ser feliz te hace más productivo. Pero, científicamente hablando, se puede aprender a ser feliz tanto que hay muchos ejemplos en India, en Bután, en Estados Unidos, en Reino Unido de escuelas que ya le enseñan a los alumnos cómo ser felices. O mira, para, bueno, ¿cómo? ¿Prenunza o medio? ¿Qué onda? ¿Cómo hago para ser feliz? Totalmente. Y hay ejercicios puros y duros, bajados a tierra, que se pueden hacer. Supongamos que, no sé, tenemos un hijo de 7 años que le fue mal en la escuela. Lo que estamos todos acostumbrados o lo que hicimos en nuestro momento cuando nos fue mal es pensar, supongamos que nos fue mal en matemática, ¡ay, soy malo en matemática! ¿Por qué te fue mal? Porque soy malo en matemática. Y ya asumís que sos malo y eso obviamente influye en tu felicidad o en tu infelicidad. Pero hay un ejercicio muy sencillo que, supongamos que nosotros tenemos un hijo, un sobrino, y le decimos, ¿por qué te fue mal? Primera respuesta, soy malo en matemática. Hagamos un ejercicio. Escribamos 10 razones por las cuales te fue mal. La primera es porque soy malo en matemática, porque la profe no me enseña bien o porque enseñan cosas aburridas. Nos ponemos en modo víctima, le echamos la culpa afuera. Pero de la cuarta, quinta, sexta, ¿por qué podría haber estudiado con más tiempo? Porque no presté atención en clase, porque podría haberle preguntado a mis compañeros. Y todas esas cosas son cosas con las cuales nosotros podemos accionar. O sea, por ejemplo, podría haber prestado atención en clase, es algo que vos podés cambiar. Y entender de que vos sos la persona que tiene la llave para definir si sos bueno o malo en algo, conduce hacia tu felicidad, entre tantas otras cosas, ¿no? Estoy diciendo algo bastante básico. La cuestión es, podemos enseñarlo desde pequeños, desde que somos muy chicos. Y de la misma manera podemos enseñarlo a nosotros. Hay un libro, que me lo traje a propósito para recomendarlo, que es de un escritor argentino. Uy, es Andrés Oppenheimer, que es un periodista argentino que trabaja en Estados Unidos. Sí, señor. Escribe como Hariri, ¿viste? Las 21 lecciones del siglo XXI, no amo de Eus. Hermoso como escribe. Ajá. Parece un libro de autoayuda, pero no lo es, aunque igual aguanto los libros de autoayuda. Porque te cuentan qué están haciendo las empresas y los países para que su población sea más feliz. Y cómo lo hacen, obviamente, basado en ciencia. Dentro de las cosas que se pueden hacer es enseñar felicidad en las escuelas, como con el ejemplo que acabamos de hacer. Sí. Y nosotros también los podríamos hacer y ver en ejemplos. Hay un ejemplo, un cuento muy lindo del vendedor de zapatos en África. Había una empresa en Estados Unidos que quería expandirse y dice, bueno, vamos a empezar a vender zapatos en África. Ponerlo por 1920, 1930. Y envían a dos de sus mejores vendedores. Ajá. El primer vendedor llega y ve que nadie usa zapatos. Vuelve y le dice a los accionistas, no, ¿saben que no vamos a poder vender zapatos en África porque nadie usa zapatos? Ajá. Y el segundo vendedor va y ve lo mismo, ve que nadie usa zapatos. Vuelve reentusiasmado y le dice, muchachos, alta oportunidad de negocio, nadie usa zapatos, no tenemos ningún tipo de competencia. ¿Y cuál es la realidad? ¿La realidad es que era un problema o que era una oportunidad? Una oportunidad. Una clara oportunidad. Y ese tipo de cosas son enseñables, de a poquito. Porque nosotros ya nacemos todos con la percepción de que lo que yo percibo como realidad es la realidad, no mi interpretación. Ahora voy a eso, vos decís, en este libro, pero hay un montón de ejemplos, de cómo desde chicos te enseñan a que vos podés ser feliz o cómo ser un poco más feliz. Y si vos ya te criaste con una mentalidad, como seguramente nos criamos nosotros tres y con una educación que quizás no está tan relacionada con eso. Claro. ¿Vos creés que de grande eso se puede aprender? Sí. Por ahí no es lo que creo yo, es lo que dice la ciencia. Ok. Y te lo fundamento desde dos puntos de vista. Primero, desde un punto de vista más científico duro. Viste que está el dicho de a perro viejo no se le enseñan trucos nuevos. Sí, señor. Bueno, eso es una falacia, eso no es así. Todos tenemos la capacidad de aprender cosas nuevas, tengamos 15, 25 o 75 años. El solo hecho de saber que podés ya te predispone de una manera distinta. Si yo te digo hoy, intentemos hacer un saque de tenis, pero te digo, che, vos sabes que me dijo tu kine que estás con una lesión en el hombro, no vas a poder. Te estoy mintiendo. No vas a poder. No vas a poder. Probablemente no te salga, porque yo ya te sesgué para que no puedas. Lo único que hice fue hacerte creer que no podés. Cuando una persona de grande, por ejemplo, supongamos que tengo 65 años y soy un gruñón. Yo digo, no, no puedo cambiar. Cuando yo digo no puedo cambiar, ya está. Mi cerebro eliminó toda posibilidad en la cual existe un cambio. Porque yo soy así. Porque yo soy así y porque no, ya fui así toda la vida. ¿Cómo voy a cambiar ahora? No puede ser. No, no, no. Aún tengas 65, 75, 85 años, siempre podés cambiar. Siempre podés generar conexiones cerebrales nuevas. Eso se llama plasticidad del cerebro. Antes se creía que hasta los 25 años teníamos plasticidad y después de los 25 años no teníamos nada. Es verdad que va disminuyendo según el estilo de vida de cada persona. Pero está comprobadísimo por la ciencia que podemos aprender cualquier cosa, entre esas cosas, a ser más felices, así tengamos 65 años. La que te quiero hacer yo, porque este tema es interesantísimo, y después vamos a preguntarte dónde te puede encontrar la gente, sobre tu podcast y otras cosas que están buenísimas y que venís laburando. Pero, ¿cuánto está en la cabeza ese impedimento? Porque uno, a partir de algo malo, pusiste el ejemplo del examen de matemática, pero no sé, de que choqué la bici, de que choqué el auto, de ahí empezamos a generar pensamientos negativos, 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 que probablemente la gran mayoría no son reales. Exactamente. O no son verdades. Sí, sí, tal cual. Hay una frase muy linda que dice, el dolor es biológico, el sufrimiento es opcional. Por ejemplo, si yo vengo acá y, no sé, te pego una cachetada, salí corriendo después, pero te pego una cachetada, a vos te va a doler. O sea, biológicamente va a haber dolor. Pero después sufrir y decir, che, ¿por qué Nico me pegó? ¿Qué onda? ¿Pero si está todo bien? Eso es opcional. Y la cuestión es que vos no podés elegir si yo te pegué o no te pegué, pero sí podés elegir quedarte rumiando en esos pensamientos de, en realidad, capaz que Nico me pegó porque hice algo mal, hice una pregunta que fue una pregunta incómoda, o te quedás sumido en tus pensamientos negativos. Y nosotros sí podemos elegir, entrenar, en realidad, no solo elegir, la forma en la cual pensamos. Obviamente, no es lo mismo, si nosotros fuimos una persona súper pesimista durante toda tu vida, y al día de la noche a la mañana no va a ser como, eh, bueno, sí, vivan las flores, estamos todo bien. Ahora, ¿cómo podés cambiar, a ver, una preocupación, poner el ejemplo, a la felicidad? Bueno, por ahí igual pasar de una preocupación a la felicidad, el camino es bastante largo. Podríamos trabajar sobre una preocupación para bajarla a una ocupación, a algo accionable, a tierra, lo cual eso te puede llevar a que seas más feliz. Pero, por ejemplo, supongamos, tirame al aire una preocupación. Algo que no sea también, obviamente hay que decirlo, catastrófico, ¿no? Porque, no sé, se me murió mi perro, bueno, no hay forma de verlo con una positiva. Oye, tengo que pagar la facultad y no me alcanza. Bueno, preocupación, tengo que pagar la facultad y no me alcanza. ¿Qué puedo hacer con eso? Punto uno, renegar. Tipo, no hacer nada, renegar y dejar la facultad. Punto dos, ver qué otras opciones tengo. Puede ser aprender una habilidad digital, puede ser empezar a, no sé, a venderle mates a mis amigos, puede ser, no sé, poner que estás en la carrera de periodismo, empezar a crear contenido para periodistas y por ahí empezar a trabajar desde antes y vas viendo que tenés opciones. Después puede ser que se den o no se den, tampoco vamos a estar en la utopía de que todo tiene solución. Pero te das cuenta de que no sos una víctima a la cual las cosas le pasan, sino sos una persona que puede cambiar lo que le pasa. Y hay una técnica súper sencillita que se basa en lo siguiente. Hay una frase que es, el lenguaje no es inocente. Y el lenguaje crea realidades. O sea, nosotros creamos realidades con las cosas que decimos. Por ejemplo, si nosotros estábamos en el ejemplo del saque de tenis, yo te digo, che, te estás lesionando el hombro, lo único que hice fue verbalizar algo. Lenguaje puro. Cuando yo digo, por ejemplo, supongamos que llegué tarde. Digo, no, viste que pasa uno, siempre llega tarde. ¿Cómo que uno siempre llega tarde? Ahí, desde el lenguaje, podemos intervenir de dos maneras. Primero, ¿quién es uno? Cuando decimos no, pasa que cuando uno, estamos dejando la responsabilidad allá a uno, el uno colectivo de que todas las personas llegamos tarde. Y es como, no, no, no. No es que uno llegó tarde, es que Nico llegó tarde. Y es hacerse cargo del problema, del error, de lo que sea. Pero el hacerse cargo me permite tomar acciones para solucionarlo. Y por otro lado, viste que yo dije, uno siempre llega tarde. Sí. ¿Siempre? ¿Siempre, siempre? ¿Siempre llega tarde? Cuántas, por ejemplo, hoy llegó unos minutitos tarde porque no le calculé al tráfico que había en el centro. Pero todas las anteriores veces viene a tiempo. Y ahí podría decir, siempre llegas tarde y ahí empezás a trabajar sobre el lenguaje con uno mismo, con otra persona, para ver que no todo es gris. Puede ser que haya cosas grises, lógicamente, pero no todo es gris. Y hay una gran diferencia entre está todo mal y hay algunas cositas que están mal. Increíble.